Buenas noches a todos, señores, señoras, chicos, chicas. Vuelve Juanjo al ataque y no con una cosa flojita de decir déjalo tranquilo que es una tontería, no. Se ha desentendido totalmente de una donación. Vamos a leer ahora cada cosa, hay capturas, hay cositas por ahí. También recomiendo mucho que esto lo va a tratar, dije Diego, desde la parte, explicando un poco la parte de los datos que me ha explicado que desde que hace una, o sea, cuando hace una, justamente ahora en el chat, cuando hace una donación, pierde la protección de datos y me ha pasado una captura que me ha explotado la cabeza. Entonces, lo vamos a ver, aunque no lo va a saber explicar y luego si queréis ver un extra o alguna cosa más, ya sabéis. Pues lo que he dicho, básicamente una señora le ha donado, no dos euros, no veinte euros, sino doscientos euros a Juanjo y luego decía, no sé si tenemos alguna parte por aquí, pero era por error, ¿no? Lo donó por error. Entonces, sabéis un poco, a ver, lo voy a decir bien porque creo que ha sonado muy mal, muy raro, error. Lo donó por error. ¿Qué me pasa? Entonces, hay cosas de que él está diciendo que prácticamente lo ha ignorado y encima lo ha borrado para no tener que devolvérselo, entre comillas, ¿no? Entonces, podemos decir que presuntamente Juanjo ha hecho la triquiñuela a fan de la secta de Juanjo, juanjista, y en vez de devolverle o poder hacer alguna gestión para devolverle doscientos euros porque se había equivocado, ha hecho que sí, ¿me das doscientos euros? Para mí. ¿Que te he equivocado? No pasa nada. Arranca FJ, sí, sí, es que soy andaluz, que no puedo pronunciar bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver las capturas y vamos a ver las cositas. Cositas. Con cameo de Karim. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Karime Golif. Bonita foto, ¿eh? Tienes una flor ahí. Ojo. Dice, doscientos euros. Claro que la señora se habrá confundido y la pobre lo habrá querido eliminar. Por eso ya no se puede. Pero eso ya no se puede, ¿no? Ojalá que haya tenido la decencia de contactarla y preguntarle si fue un error o no. Vale. A saber si la mujer tuvo que comer ese mes. O sea, es que doscientos euros es mucho. O sea, yo creo que a nivel de español medio igual dices veinte euros. Y dices, vale, igual son veinte euros que no voy a utilizar para salir este fin de semana o hacer lo que sea. Pero ojo, doscientos. Se pone la cosa seria, ¿eh? Entonces, esto es una respuesta a otro tuit que hace don Antonio Salseo que dice, señores, Juanjo recibe superchat de doscientos euros de jubilada. Se van a gastar toda su mensualidad en dársela al gor... Bueno. Un adjetivo muy bonito. Y él todo lo acepta con un descaro tremendo. Atentos. Lo amplío. Voy a quitar el chat. Si hace falta lo muevo para que lo veáis, ¿vale? Pues yo lo que pienso es que no sé si en otoño habrá segunda parte de la docuserie, porque yo no sé si a Telecinco ahora mismo le interesa... Veis, doscientos euros ahí. Yo pienso que han hecho... Ha subido hace veinticuatro segundos un vídeo sobre Mila. A mí me llegó la notificación. Tengo un segundo para conseguir el efecto contrario que han conseguido. Tengo un segundo, Yaisa. ¿Qué dices? Me ha llegado un superchat de doscientos euros. Doscientos euros de superchat. Dice, ¿has subido hace veinticuatro segundos un vídeo de Mila? Es imposible. Pues era un vídeo que tenía acumulado. No es imposible. A ver. No puede ser, chicos. No tenía ningún vídeo preparado. Como no sea un vídeo viejo que cuando murió Mila, lógicamente tenía vídeos preparados que quedaron caducos. Pero no tengo ningún vídeo. Quedaron caducos, pero si ya subió treinta. Preparado, ¿vale? Sobre ella. No sé, pero no tengo ningún vídeo de Mila. No sé. Bueno, lo ha retirado Belén. Bueno, muchas gracias, Belén Pino. Algo debe pasar que se... ¿Lo ha retirado? ¿Lo ha retirado o no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo puede hacer eso? Es que yo no estoy puesto. Si alguien sabe, está puesto un poco más al tema. ¿Lo ha retirado o no? Mira, mensaje retirado. Pero claro. ¡Eh! Ha retirado el mensaje. Vale, vale, vale. Amplio la foto. Se llama Belén Pino Álvarez, ¿vale? Tío, ¿me borra el mensaje? Está muy alto esto, ¿eh? Un segundito. Momento de seriedad. Momento serio. ¿Borra el mensaje? Pero claro, borrar el mensaje lo puedes borrar. Ya sabéis que podéis escribir en el chat y luego borrarlo, ¿no? Pero... No sale... Entiendo que no sale... No entiendo por qué no sale aquí arriba, ¿vale? Lo anuló la señora. Música muy alta. Sí, me he pasado con la música. A ver. Claro, el mensaje sí. Pero la donación no se puede borrar, ¿no? ¿Crees que miramos a si se puede retirar una donación? Yo creo que no. ¿Cómo se puede borrar una donación? ¿Qué va? Claro, lo que pasa es que no se lee ni aparece aquí. Ha sido lo que me ha sorprendido, ¿vale? Un vídeo de Mida. No sé. Bueno, lo ha retirado Belén. Bueno, muchas gracias, Belén Pino. Algo de Dios pasa que se confundió. Pero madre mía. Bueno, sigue, sigue. Ya está. Es que pasan cosas así a veces en los directos. Claro, los 99,9... Estos son fijos, ¿sabes? Tiene otro, ¿eh? De 99,9. ¿Creéis? Es que esto yo no lo sé ya al 100%, ¿no? Según Juanjo sí se puede retirar. Lo miramos en YouTube. Tremenda pasta, ¿no? Pero bueno. Ya ellas. A ver, vamos a mirarlo. Un segundo. Voy a poner... ¿Se puede retirar donaciones hechas en YouTube? Vamos a cerciorarnos, ¿no? Uf, es que no sale nada, tío. No sale nada en cuanto a esto. Claro, no. 29,9 dólares son 80 euros. 70 y algo. 78. Voy a hacer esto más chico. Esto es lo que me sale, pero es que no... Voy a intentar leerlo por si se me pasa algo, ¿no? Qué risilla le da, dice. Ahora te la paso. Estaba en mitad del extracto, ¿eh? YouTube ofrece a sus usuarios... Paso de competir a Twitch. Empecé a activar las donaciones. Claro, esto hace un montón de tiempo, pero no se puede retirar. Plataforma. Esto es sobre otra cosa. ¿Y algún vídeo en YouTube? A ver. Wow, es que... Es que es muy raro, ¿no? Porque se ha salido... A mí lo que me sorprende es que ha desaparecido de arriba, ¿no? Hay que entrar en la app del banco y cancelar el pago. Me ha sorprendido... Es que me ha sorprendido mucho que desapareciese... No el mensaje, sino... Eh... Como el pago ahí arriba, ¿no? Se lea o no se lea. Ya sabéis que arriba aparece en superchaza, aunque no tengan mensaje. Se puede retirar donaciones... O devolver. No devolver, no... Eh... Cancelar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo cancelar una membresía? No. No tiene pinta, ¿no? En un principio, ¿no? Según estoy viendo. No tiene pinta. Vamos un poco a la encrucijada. Vamos a terminar de leer esto. Y ahora vamos a la encrucijada y comentamos todo, ¿vale? Hemos visto la donación. Vamos a volver para atrás. Con nuestro jazz. Dice, todavía no he visto a nadie que done esa cantidad. Qué manía con las abuelas. Hay gente de todas las edades que sois muy pesados. Claro, pero si lo borra, hay una intención de algo, ¿no? Y en el mensaje no pone nada malo. Lo cual es como esa intención de intentar retirarlo. Pero esa donación no es como Paypal. Ya sabes que en Paypal podéis donar y podéis hacer una reclamación o queréis que os devuelvan y se puede abrir una solicitud de, ¿sabes? Se puede hacer ciertas cosas. Pero en YouTube, ¿qué va? MD lo tienes ya. Dale, vamos a terminar de leer esto y lo miramos, ¿vale? Dije, Diego, que está por aquí. Voy a poner el chat. Dice, no ha mirado bien. Aquí tiene. Fíjate en el título y la fecha si lo buscas. Que ahora igualmente, ¿veis? Vamos a mirar. Momento 22-25, ¿vale? Muchas gracias, Begoña, reina. Begoña ha lanzado un superchat de 5 euros. Yo soy experimental. Vamos a ello, chic, arroba ese. Saludos y caros. La suerte está hecha. ¡Ah, un experimento! Sí, sí, me parece perfecto. ¿Puede retirarlo? ¿Vale? Lo acabamos de experimentar en directo, ¿eh? Ha borrado el mensaje. ¿Vale? Acaba de hacer lo mismo, mira. Estoy compartiendo el chat, ¿vale? Para que veáis el chat real. Ha donado Begoña. Lo ha borrado. Lo has podido retirar. Vamos a escuchar a Begoña, ¿eh? Ha borrado el mensaje. Se ha callado el bot. ¿Vale? Momento de suspense. Voy al banco. Vale. Va al banco. Va al banco. Va a mirarlo. Hostia, es la prueba perfecta, ¿eh? Había un tuit, pero no lo encuentro, donde se muestra cómo en el chat desaparecía la donación y da un brinco de 1,5 minutos en el chat. Hombre, 200 euros motivan. A ver si se lo ha cogido, ¿vale? ¿O no? Voy a mirar yo también que he de decirte, Begoña, perdón, que a mí me dice que ingresos en el chat hay 5,02. ¿Alguien ha donado o ha hecho algo más? Que luego de esos 5 euros ya sabéis que yo vuelo 2,5 o menos. Voy a mirar el MD. Importante, ¿vale? Ya terminamos. Es que quiero leer. Termina de leer. Hay un tuit que pone por ahí Juanjo, ¿no? Pero bueno. Ha enviado una foto. Gracias. Mira, o sea, prácticamente ya lo tiene Diego pillado. No hace falta ni comprobarlo directamente. Exacto. Mira. Uy. Que me explote el ordenador. Un segundo. Twitter. Hay aquí algo raro. ¿Por qué hay aquí algo raro? Porque lo que íbamos a comprobar ya se ha verificado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando haces directo en YouTube tú puedes dejar que el chat se reproduzca. O no. Cosa que Juanjo parece que lo tiene habilitado siempre. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú miras en el chat de YouTube? Cuando ocurrió la donación y todo eso. Ocurre que este mensaje ya sabéis que las fans de Juanjo y toda esta gente espamean muchos emojis. ¿Cómo pasa de una hora y 36 minutos a una hora y 40 minutos? O sea, ha habido ahí como cuatro minutos y un par de segundos más de transición que no hay nada. Eso es imposible. ha habido ahí triquiñuelas raras, ¿eh? Ha habido ahí cosas raras, ¿eh? ¿Por qué borra eso? Voy a ver si hay algo más, ¿vale? Un segundo. Uf. Claro, y aquí aquí lo que tiene lo que me ha pasado Diego es tal cual como los datos, ¿no? Los datos de la donación, ¿vale? Belén Pino que es la que ha donado en el minuto 2.04. Supongo que habrá quitado alguna parte más quizás, ¿no? A la 23 de 22. Uf. Esto lo explicará él igualmente más, ¿eh? Más y mejor en su vídeo. Y aquí esto en teoría es público, tío. Vamos a ver. Mira, 200 euros aquí. ¿Veis? Aquí. 200 euros. Uf. Son cositas, ¿eh? Me ha podido decir algo Begoña que no le ha podido leer. Se me ha saltado. Y ya por último lo que nos quedaría de aquí es un poco hay unos tweets de Juanjo que no aclaran nada literal. Habla de otras cosas, creo. Vamos a volver con el chat. Con el jazz, perdón. Ha dicho algo Begoña si la ha podido retirar o no. Mírala ahora. Sí, la he mirado, la he mirado. No meten en la cárcel, ¿eh? Luego están estos tweets al respecto, ¿vale? A ver, cierro. Bueno, añade a los tweets. Y no, no se aclaró nada. Aquí dice claramente que él no lo gestiona así que difícilmente no se... se lo puede... así que difícilmente se lo puede devolver. Pero ¿y por qué borrar lo extracto? ¿Por qué borra esa parte? No puede. Vale. Que no lo recupera. Vale, me acabáis de decir que no lo recupera. Vale, vale, vale. Lo voy a enseñar aquí en pantalla para que la gente también lo vea, ¿vale? Me está diciendo el chat que nada. Que ha borrado el mensaje pero que no lo recupera, ¿vale? Muchas gracias. Y gracias por lo del arroba que no puedo leer todo porque a veces se me pasa o estoy leyendo algo. Pues... Ya lo sabemos. Ahí lo tenéis 100% comprobado. Ese dinero va... Aunque haya borrado el mensaje no lo ha retirado. Vale. Por último, añadir como estos tweets de Juanjo que dice estos días hay muchos bulos en redes y uno me da me da hasta risa. Los superchats de YouTube son como cualquier compra de Internet. Se pueden cancelar en cualquier momento y es YouTube la que lo gestiona de todo. ¿Qué se va a cancelar? Mira, lo acabamos de comprobar ahora mismo. Lo acaba de hacer Begoña. Muchas gracias, en serio. Dice, ¿los youtubers no vemos nada hasta pasados dos meses? ¿Dos meses? No, un mes. Si Juanjo está en una network es cosa suya pero es un mes. Yo a mí los ingresos de septiembre me vienen ahora en octubre. Entre el 20 y el 26 de octubre, ¿vale? Los youtubers no vemos nada hasta pasados dos meses un superchats se puede anular vía banco o vía YouTube como cualquier compra y los youtubers no vemos nada a bueno, que sí dos meses, ¿no? Del total un 55% se lo queda YouTube y de un 30% a un 5% se lo queda el partner si lo tienes. Vale, pues entonces puede ser que sea así. No entiendo con qué empresa o qué... Bueno, partner no. Entiendo que será... No, creo que Juanjo tendrá AdSense lo que pasa que supongo que de ese dinero una parte pacienda o lo tiene que declarar, ¿no? Pásame ese tweet. Ahora te lo paso, Rey. Te lo copio aquí si quieres. Y ya por último dice Entiendo que es un tema que hay muchos que muchos no saben ni quieren entender pero todo es gestionarlo y revisarlo por YouTube. Los youtubers ni pinchamos ni cortamos es como la venta de productos. Todo es gestionarlo por YouTube. Nosotros no manejamos ni somos responsables de nada. A ver. Vamos a la parte del follón. Parte importante. La parte importante. ¿Qué ocurre con esto? A ver. Como hemos comprobado como ha comprobado Begoña no lo puede cancelar. Ya se la ha quitado de la cuenta, ¿no? Ya se la ha sustraído el dinero de la cuenta. A nosotros nos llega el 55%. Y esto del partner no es así. A ver. Él... Yo ahora mismo... Claro, porque no llega a los ingresos suficientes con YouTube esto. Pero... El que declara no sé si tiene que ver con eso. ¿Vale? Pero... Partner... Me refiero que... Supongo que tendrá que ser a una network, ¿no? Pero no creo que esté con ninguna network. Pero bueno, el problema es que de ahí mínimo de esos 200 euros Juanjo va a ver va a ver 95. Más o menos. O 90. Quizás. Entonces, es decir, si la persona quiere... digamos, quiere que se los devuelva cosa que la situación de Juanjo situación especial de Juanjo creo que no debería tener ningún problema y en devolverle los 200, que sí, que YouTube se queda en una comisión. Pero es que a esa señora le marca la diferencia. A ti no, porque Juanjo gana mucho. O sea, para esa persona puede ser, como ha dicho Karime, la diferencia entre comer o no. Pues perfectamente, no lo sabemos, no sabemos la situación de esa señora, ¿no? Pero la intención de borrar el mensaje ya es un palpito de decir, ostras, igual quería donar 20 euros y no 200. Se le fue un cerito. Y eso es un susto pero gordo, gordo, gordo. Así que, no me lo quiero imaginar. En mi opinión, en la situación de Juanjo, lo digo en serio, no le debe suponer una preocupación ni nada. O sea, Juanjo tiene network, pues una parte de ese dinero también se lo lleva a la network. Telita, ¿no? Pero bueno, situación de Juanjo es, con todo lo que gana, creo que, ¿qué más te da devolverle a un dinero a una persona que sí le va a servir? A ti, 200 euros más o menos a final de mes no te supone gran cosa, ¿no? Ya sabéis todo lo que gana, ¿no? No voy a decir cifras, pero echarle, echarle. Entonces, yo en su situación lo devolvería. Luego ya hemos visto un poco lo que ha hecho, ¿no? Las triquiñuelas de borrar el extracto que tiene cojones, ¿no? La cosa. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, hasta aquí el extracto del canal secundario. Recordad apoyar el vídeo con un like y con una suscripción que lo tenéis abajo, totalmente gratuito. Así me ayudáis a seguir haciendo contenido para el canal secundario, a ver si si ya dentro de poco podemos monetizarlo, que ahora mismo está todo el contenido sin monetizar y está gratis. Lo hago gratis porque me gusta y, oye, si luego ya puedo monetizarlo, pues perfecto. Y nada, hasta aquí el segundo extracto. Un saludo, gente.